Quiero llorar por tu ausencia y mi dolor Te veo en el espejo y veo tu rostro Del tiempo que he sufrido por tu adiós Conmigo a que te olvide el pensamiento Pues siempre estoy pensando en el ayer Prefiero estar dormido que desvierta Del tacto que me duele que no estés Y dí a ver como quisiera Que tú vivieras Que tú vivieras Que tus ojitos capaz se hubieran Se va a durar y estar mirando Amor es inolvidable Pero tarde o temprano Yo voy a estar contigo para seguir y seguir amando Pero como dice esa bella canción Que más que canción es una oración Que algún día nos reencontraremos Y seguiremos amándonos Con esos seres queridos y no partidos Yo, yo he sufrido mucho por tu ausencia Desde ese día y hasta hoy No soy feliz Y aunque tengo Y muy tranquila mi conciencia Yo te aseguro, te aseguro Que pude haber hecho más por ti Oscura soledad estoy viviendo La misma soledad de tu sepulcro mamá Y es que tú eres Y es que tú eres el amor del cual yo tengo El más triste recuerdo de tal cabrón Y dice Como quisiera Que tú vivieras Que tú vivieras Que tus ojitos Que tus ojitos jamás se hubieran Cerrado nunca Y estar mirándolo Amor es inolvidable Que tus ojitos jamás se hubieran